¡Suscríbete! Para nuestros pequeños, nuestros hijos, los adultos mayores Esto es Cuernavaca, esta es la familia de Cuernavaca que se reúne el día de hoy ¡Cuernavaca! ¡Ven a los niños con un globo para hacer la dinámica del círculo con los gineros, porfa! ¡Eso es una fiesta familiar! ¡Vamos a interlar a todos! ¡A los adultos! ¡A niños, niños y adolescentes! ¡Y a nuestras mascotas, claro que sí tan queridas en las familias! ¡Gracias! ¡Gracias!